¿Qué es la batalla de las ideas? Primero, para conocer la realidad, que es una condición imprescindible para poder transformarla. Y en segundo lugar, porque con la batalla de las ideas es cuando empieza todo. Para hacer una batalla sindical es muy importante dar la batalla de las ideas y para eso conocer, formarse, es imprescindible. La formación sindical es un elemento clave porque en el siglo XXI un sindicalista o una sindicalista tiene que tener competencias, tiene que saber de lo que habla, tiene que tener una formación técnica, una formación sociopolítica, tiene que tener habilidades de comunicación y no vale con que cada uno de forma más o menos autónoma, cada maestrillo tenga su librillo, sino que hay que sistematizar sistemas de formación para ser más útiles a una clase trabajadora a la que le surgen problemas muy diversos y a la que hay que explicarle cómo organizarse y cómo la representamos desde estas perspectivas diversas. Y ahí la formación sindical es capital.